Bueno, estamos por Rino en el 3.95 y vamos hacia el cine. Quería enseñarles cómo está de nublado el día de hoy. Hice un calorón espantoso. Y como saben, cuando está haciendo el calor, en la tarde se pone a llover, pero aquí es raro eso. Y pues me hace raro, por eso vamos a parlo. Aquí están las nubes súper negras, son todo el trabajo de su casa. Ahorita ya se calmó, pero les voy a enseñar la imagen de Rino. Son como las seis y media. Y así se ve el cielo de Rino. Ahí está ahora. Las nubes súper negras. Y... Pola viento. Y... Bueno, corto. Cambio afuera. Saludos a todos. Si me cae un rayo, aquí está el video de prueba.